Ya en el final, en la despedida con el doctor Alberto Pautas, un querido amigo que lo hemos invitado aquí a conversar, a que nos abra un poco la puerta de su vida, de sus afectos, de su trayectoria, de sus sentimientos, de tantas cosas, de los objetivos, Alberto, ¿qué objetivo tenés por cumplir? ¿Qué te has planteado en tu vida de aquí en adelante, en lo que se viene? Y bueno, yo creo que como cualquier persona es seguir creando proyectos, ¿sí? Y los proyectos van cambiando en la medida en que vamos evolucionando, uno va cumpliendo los pasos vitales y empezamos a enfocar también con un cierto grado de visión, de perspectiva retrospectiva, es decir, me refiero, por ejemplo, los nietos, que los tengo, empiezan a ser un objetivo, digamos, para poder compartir su vida, formar parte de lo que yo dije en un principio, no solamente en la heredad genética, sino en la vivencial, en los afectos. Que ellos puedan decir que tuvieron abuelos que los disfrutaron, forma parte de algo de mis proyectos, ¿sí? Muy lindo eso, doctor. Muy, muy lindo. Mirá, mensajes. Están llegando ya en el final. Ahí están. ¿Esos son los nietos, Alberto? Acá tengo mis nietos, sí, señor. A ver, empecemos. Sí, es el más grande, Ignacio, que tiene actualmente nueve años, sigue Emilia. La que está de pie. De un, este, esta es de una hija, esta niña que es Paula, que es hermanita de este niño. A tu izquierda. De otra hija. Y esta que está acá es la más chiquitita, ¿no es cierto? Olivia, de otra de las hijas. Todavía mi hijo varón no me ha dado ningún nieto, pero esperamos que lo haga a la brevea. Y ya con este anuncio público que le está haciendo, le está dando un poquito de presión. Menos mal, no está acá, no va a verlo eso. Bien, bien, podemos editar esta parte, si querés, Alberto, quédate tranquilo. Le agradezco al doctor. Llevé a mi hijo al dispensario con un problema de oído y lo trató con mucha dedicación y delicadeza. Se preocupó mucho. Qué orgullo tenerlo en nuestra ciudad, una madre de un paciente. Un gran abrazo para el doctor Pautazo, gran médico y mejor persona. Un reconocimiento totalmente legítimo, Osvaldo Ledesma y familia. Pero, qué listo, Osvaldo. Conocés a Osvaldo. Claro. Un profundo agradecimiento al doctor Pautazo de parte de la familia Baccarini. Ah, está bien. Salud muy grande y felicitaciones por tantos años de trayectoria de vida. Con mucho cariño la familia Currux, ahí de tu zona, de nuestra productora. Sí, señor. ¿La conocés, Luzmila? Bastante, sí. Sí, sí, sí. ¿Pero hace poco la conocés o...? Hace poquito, sí. Más o menos, deben ser 21 años, más o menos. 20, dice ella. 21, 22. Muy bien. Saludos muy grandes al doctor, lo extraño mucho, María Luisa. Felicitaciones, Cristian, por esta gran persona, por su humildad, su sabiduría, por su bondad. Hacen falta muchos médicos que hablen como él, con palabras sencillas y profundas, te lo dice María Inés. Doctor, vos que estuviste en la parte privada, estás en la parte pública, pero te tocó dirigir también la parte pública, fuiste director de salud pública. No quiero usar la palabra mostrador para que no se nos ofenda el doctor René Favaloro. Por favor, no quiero, por favor, si hay alguien que no quiere llenar conmigo, el doctor Favaloro. Vos sí, porque tenés, vos lo llevás a la mitología y ahí podés discutir. Claro, claro. Pero, digo, a veces uno está de un lado y dice, yo haría esto, yo haría tal cosa, yo haría, proyectaría esto, llevaría adelante tal plan, tal programa. Te tocó estar de un lado y del otro. Totalmente. ¿Qué es lo bueno y lo malo y lo complicado cuando uno tiene una función de dirigir la salud pública? Yo creo que lo complicado en realidad está en poder entender profundamente las necesidades, es decir, el diagnóstico de situación de una comunidad. No solamente el diagnóstico en sí mismo de la comunidad, de la situación de salud de la comunidad, sino la cuestión cultural de la comunidad. Para que a partir de eso uno pueda estructurar realmente un conocimiento diagnóstico de la situación y responder en función de lo que se dispone como recurso, adecuarlo para poder realmente hacerlo útil a lo que se necesita. Yo siempre pienso, vos fuiste director del hospital, Alberto. También, también. Yo he hablado con muchísimos directores de hospital, los he entrevistado, han estado sentados ahí, los he entrevistado para la radio. Siempre me queda una imagen, no sé si es por historia o por costumbre o porque los problemas seguirán siendo los mismos, que siempre en esos cargos el tipo está para recibir críticas. Y muchas veces viste que la tensión, que el turno, y es como que bueno, llegaste ahí pero es como que tenés dos manos para atajar 20 pelotazos. Sí, en realidad, bueno, yo que he tenido las dos funciones, son dos condiciones totalmente diferentes. Dirigir la salud pública de la municipalidad, por ejemplo, es dirigir una comunidad abierta con efectores. En este caso tenemos 12 dispensarios distribuidos. Un hospital, uno maneja una situación concentrada, operativa. Pero siempre las direcciones, las conducciones, son objeto de la presión externa y de la presión interna. Siempre forma, digamos, se convierte en el receptor de las catarsis, de las necesidades internas y de los incumplimientos externos. Pero bueno, ese es el desafío de dirigir. O sea que tenés una forma de hablar, que hasta los problemas parecen lindos. Tenés una forma de expresar, yo creo que te dije alguna vez que tenés esa condición hasta de psicólogo, ¿no? De un hombre por lo menos que escuche, que plantea los problemas o las vicisitudes de la vida de otra manera. Y yo creo que sí, pero se aprende, todo aprendizaje. Yo soy un agradecido a la vida por eso. Un abrazo grande al doctor Pautazo de parte de Roberto y Mónica. Dice que sos un gran amigo. Bueno, sí señor. Doctor, a nuestros invitados siempre les obsequiamos un libro. Elegimos uno para vos que tiene que ver con tu profesión y con otra manera de mirar la profesión. Vamos a mostrarlo porque el libro elegido de Editorial Raíz de 2 es Letra de Médico. Ah, el doctor Presma. Del doctor Carlos Presma. Exactamente. Ese es el trabajo que hemos elegido. Pero qué lindo. ¿Lo conoces al doctor Presma? Lo conozco, sí. Qué lindo regalo, realmente. Muchísimas gracias. Pero algo que sin lugar a dudas me voy, con lo que me voy a regocijar. ¿Se puede dar misa sin creer en Dios? ¿Se puede ejercer la medicina sin creer en la ciencia? ¿Dios es causa y curación de las enfermedades? ¿Por qué los médicos se creen dioses? ¿Qué sentido tiene la enfermedad si nos vamos a morir? Estos interrogantes reaparecen con fuerza en este segundo volumen de Letra de Médico y el doctor Carlos Presma intenta responderlos con relatos que operan como un bisturí. Una disección del hombre enfermo, de las enfermedades que genera la postmodernidad y de los derechos del paciente. En búsqueda de las respuestas emplea nada menos que su propia experiencia y la narrativa médica. La literatura apuesta al servicio de rehumanizar la asistencia de los pacientes. Existe la falacia cultural de que cualquier síntoma se cura tomando pastillas y la tecnología siempre descubre los por qué. Por eso este libro, en el doble convencimiento del valor terapéutico de la palabra y la escucha y de que la ficción nos permite leer mejor la realidad y su historia. Tras 25 años de ejercicio profesional, el autor está convencido de que la atención no puede prescindir del lenguaje, del tiempo junto al paciente y de que la preocupación por la salud debe estar sostenida por un elemento esencial, la equidad entre los individuos. Puesto a utilizar su biografía, narra el proceso clínico que derivó en la muerte de su madre, el que sufrió como hijo y asistió como médico y vuelve a recurrir al humor, mordaz, intransigente para continuar el utópico camino hacia la humanización de la medicina. Letra de médico 2 es otro libro cargado de interrogantes sobre la enfermedad y los enfermos, cuyos matices anidan en las historias clínicas que tuvieron a su autor como protagonista, pero requieren del lector para continuar encontrando respuestas. Muy lindo, muy lindo el comentario. Muchísimas gracias. Doctor, y... Bueno, es para mí una situación muy linda realmente tener entre mis manos un obsequio tuyo particularmente. Es obsequio de este programa y de los televidentes. Lo dije como representante de este equipo, que me han tratado fantásticamente bien. Es lo que mereces, doctor. Te leo los últimos. Saludos al doctor de parte de Rafael Colomer y saludos a Eminencia, el doctor Pautazo de parte de Marita y Sara Valle de Anisaca. Ah, muy bien. Ahí está Anisaca, te presenta. Sí, Anisaca, te presenta. Alberto, gracias por la amistad, gracias por la entrega, gracias por escuchar a la gente y por seguir invirtiendo tu pasión y tu tiempo en ayudar a tantas personas. Porque esto de la medicina, más allá de la técnica, más allá del conocimiento, más allá de la ciencia, tiene mucho de solidaridad. Y ahí radica la clave o la piedra de toque para que esta profesión pueda seguir brindando el camino de la sanación y de la curación a tantos que lo necesitan. Pero, muchas gracias. Yo quisiera dejar un agradecimiento a la oportunidad que me dio la vida para poder aprender de tanta gente, tantas cosas que me permiten hoy ponerla de manifiesto a través de mi actividad. Yo te soy un agradecido muy grande a todas esas cosas. Gracias, doctor. Gracias a vos. Muchas gracias. Un placer como siempre. Alberto Pautazo, hoy... Gracias al equipo también, quiero hacérselo. Por favor, hágalo. Que siempre está detrás de las cámaras y no se lo ve, pero son los que pueden hacer posible esta situación. Sí, señor. Así como ustedes tienen un grupo de colaboradores importantes, sin ellos nosotros no seríamos nada. Alberto Pautazo con nosotros en la noche de Canal 2. Ponemos el punto final de una noche hermosísima, diciéndoles que nos encontramos nuevamente el miércoles que viene, si Dios lo permite, para decir lo que pensamos siempre en voz alta. Nos pasea por las calles en volandas y los sentidos en buenas manos se hace de nuestra medida. Toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño, cuando sale de la escuela, de vez en cuando la vida toma conmigo café. Y está tan bonita que da gusto verla, se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurrilizo que hay que andar conmigo café. Que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo de vez en cuando la vida se nos brinda en cuando la vida afina con el pincel. Se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta... ... ... ...